¡Suscríbete al canal! Se deja de hacer cosas cuando se gana Y nada, yo creo que las eliminatorias va a ser esto y más Y hay cosas por mejorar, como lo dije Te pregunto una de fútbol, parece paradójico, raro, contradictorio Perú contra 11 uruguayos, o estaban 11 ellos Me quedó la sensación de que jugamos mejor contra 11 y contra 10 Sí, sí, seguro Lo que pasa es que cuando hicimos el primer gol creo que bajamos un poco la intensidad El profe nos había dicho que mantengamos la intensidad Por más que vayamos ganando Pero bueno, no le hicimos caso, así que bajamos Yo creo que hay errores que se tienen que corregir Me siento feliz por la aparición de Christopher Que hizo un gran partido, hizo su gol Cada vez se viene asentando mejor Y hay compañeros nuevos que se están integrando al grupo En el caso de Costa Entró bien Ascu es nuevamente porque él ya estaba en la selección Zambrano viene jugando muy bien Atrás creo que la defensa igual que Abraham Advíncula y Trauco se vienen compenetrando cada vez más O sea, ya son jugadores de experiencia Renato también se vienen afianzando Cueva que volvió a hacer O sea, yo creo que me siento feliz por eso Porque obviamente Nos volvemos a reencontrar El grupo vuelve a unirse Y como todo hay que mejorar cosas Pablo, gracias Pablo, final Mario Tum volvió a los entrenamientos Va a estar también, va a llegar con ritmo Para los partidos del próximo mes de noviembre ¿Qué reflexión de él? Sí, seguramente Yo sí, ya sabe que es un jugador importantísimo Dentro del esquema táctico del profe Dentro de la selección Así que lo necesitamos Obviamente, necesitamos a todos Pero claro Yosimar ya es un jugador Con mucha experiencia Y obviamente es un jugador Que el equipo lo necesita también Pablo, con todo este contexto Que has manifestado De los nuevos futbolistas Que se están sumando a la selección Que es importante En los diversos puestos ¿Cómo ves el inicio De la próxima eliminatoria? ¿El equipo llega más asentado Con un colectivo mayor y mejor? Sí, yo creo que sí Creo que jugadores con más experiencia Después de haber jugado el mundial Creo que nos brindó Mucha experiencia Mucha tranquilidad para jugar Creo que dentro del campo Creo que mis compañeros Y todos nos sabemos manejar mejor Así que nada Nos da más confianza Nos da más confianza Y obviamente es una eliminatoria Que la vamos a afrontar Obviamente diferente Y estás jugando a veces solo A veces con Jordi O sea, eso es importante Los diversos sistemas manejando Claro, el B-Profe viene manejando Diversos sistemas Como lo has dicho Y es importante Así que nada Hay que corregir errores Y esperamos que en los próximos partidos Nos vaya mejor Gracias Gracias.